No. Vaya, vaya, vaya. Ahí ha cogido un cofre. Anda, mira, hay un máximo de puntos de sangre. El máximo es un millón, ¿eh? Para acumular. Sí. Un millón, ¿eh? Luego te los gastas y te duelen el alma. Eso sí, eso sí. No quería empezar esto, ¿no? Espera, que ya se ha unido el que faltaba. Ahí, ahí. Estaba tardando. Montana. No te sientes intimidado, eh. Es el único masculino. No es verdad. Mira, tienes para su treo. No, no tengo miedo a nadie. Ahora, mira. Lo has puesto tú, ¿no? Sí, yo he puesto uno, sí. Yo voy a poner uno, también. Pero... Por favor, que no sea Freddy, tío. Se pasa mal, eh. Yo juego al inglés, tío. Es que no se puede contra Freddy. ¿Por? Porque es el personaje más chetado del juego. Mírate el vídeo. Del juego, no. Más bien de los DLC que han metido, de las películas, es el más OK. Sí. Luego le sigue la cerda de Saw y luego Michael Myers. Sí, cuidado, eh. Sí, cuidado, eh. Sí, el Leatherface de la matanza de Texas es normalico. Eh, que no he visto si está el Jackson. Sí. No. Ah, no. No, Jason no está aquí. Me parece que en este juego no han... No han metido a Jason porque tienen un juego ya hecho. Pero con algún DLC. Sí, pero sería jugársela mucho, eh. Contra... Contra Freddy. No, contra el viernes 13, tío. Eh, no sé si es el mal o no. Pero cuidado con... Los cuervos, ¿sabes, eh? Pero... Que te debatan. Sí. Joder, tío. No... No atino, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Tía puta, eso me ha dado! ¡No te enfadías! ¡Morrenos los cojones! ¡Ay, ay! 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 La... enfermera. Va. ¡Pues lo que me cago en la enfermera! ¡Me tiene que curar, no muchillar! ¡Pues lo que me cago en la enfermera! ¡Pues lo que me cago en la enfermera! Y luego me ha tocado el... 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 El poblerino. Me ha tocado el poblerino. Joder, que rápidamente. Uno, ¿no? Ya. Sí, porque... Me ha sido yo como un otro. Yo aquí no la tengo en la enfermera. No, la tengo yo cerca, pero... No sé si se me acerca o se me aleja. Vale. Vale. Ya, ya la veo, ya. Joder, joder. De estar algo lecillo, no vea lo... Lo que palpita esto, oye. Vale, hombre. Ya vuelve a estar cerca. Voy a purificar un totem de mientras. Vale, ya, a ver. A ver, señorita de la jeringuilla. Váyase usted para allá. Gracias. Vale, es ese. Si me gusta. Joder, mientras me deje coger la máquina. Este es por malo de ese. Me huele que no la veo, ¿eh? ¿Dónde está, bonita? ¿Dónde está el gran mío? Bueno, ya... Ya está, ya. Ya, ya la ha dado. Pues hacía un momento que había visto alante. Vamos, señor. Me tiene cogido, ¿eh? Estás en el barco, ¿no? Sí. Tiene un gancho aquí al lado. Vale, ya te... Me está enganchando. Ya, ya te veo, ya. Yo también te veo. Bueno, se va... Bueno, se queda. La destraigo yo, ¿verdad? Está cerca. Claro. Pero no me mires, que... Que yo me escapo. Tú no... Ah, creo que han pillado a otro. No, no soy yo, soy yo. Estoy distrayándolo. Cuidado, cuidado. Que viene conmigo. ¿Se me ha matado? No, pues ya está. ¿Qué cojones? ¿Qué digo yo? ¿Qué cojones? ¿Se ha matado o ha soltado la X? ¿No? Porque si sueltan la X también... También... No, pues mejor... A lo mejor lo sueltan y ni me he dado cuenta. Vaya, hombre. Pues nada. Está... Vamos, al fondo del mapa, ahí ya. Está conmigo. Lo quiero mucho. Está perdido. Viene, viene. Viene. Se me está siguiendo. Aprovecha, arregla de genera, ¿no? Sí, yo iba a arreglar el que hay en el barco. Casi cuánto me ha pillado, cuánto me ha asustado la perra. Es que el barco era... El barco es jugárselo. Sí. Y mucho, ¿eh? Por los cuervos. No, pero como... No la veía... Bueno, primero la he visto. Pero he visto que se alejaba. Y luego... Y luego... Y luego... Está por el barco. Es que me está metado aquí. Sí, sí, sí. La veo, la veo. Yo que estoy en el barco de referencia. Estoy en el barco chiquitito. Voy a irme. Que le he liado. Un poquito. Lo he liado un poquito. Sí. Solo un poquito. Uff, uff, uff. Uff, no me ha dado el milagro, ¿eh? Está contigo, entonces. Sí. Pero me ha perdido ya. Sí. Me ha perdido ya. Yo estoy en un sitio. Pues espérate que no... Que no se rinde que me está buscando. ¿Dónde estás? En el generador aquel que estaba reparando, al lado del barco. ¿Barco grande? Sí. Yo estoy en el pequeño que hay, que hay otro generador. Me está buscando, pero no, bebé. Nos han puesto en lo alto para ver si me ve, pero no... No tiene ni idea. Es que yo nada veo. De este barco. No sé dónde está. Acaba de esa parte. Vale, sí. Creo que persigue a uno, ¿eh? Sí. El generador listo. Está persiguiendo a uno que también está... No, tío. Tengo un cuervo en la cabeza. Lo bueno es que no le está haciendo ni caso la enfermera. Vale, aparte de un cuervo ya tengo dos. Espérate que se van sumando. Voy al barco, ¿eh? Voy al barco, ¿eh? Espera que ya tengo tres cuervos en la cabeza. Cuidame estas. Huyendo, porque me acaba de ver. Estoy en el barco. En el barco. En el barco. Si te quedas mucho rato parado en un sitio, te sale... Es que estoy viendo. Un cuervo en la cabeza. Bueno, ¿te vas a ir o no? Cuervo asqueroso. Gracias. Quedan solo tres generadores, tío. Solo parado. Estoy arreglando uno. Yo a ver si puedo arreglar este que hay por aquí. Si no me viene otra vez la muchacha. Aquí me estás observando, José. ¿A ti? Ah, pues observa la otra a ver si... Está por ahí. Veis diciéndole a ver dónde está él. Yo la tengo cerca, ¿eh? La montana esta... Está escondida por ahí. Está en un armario, ¿verdad? Ahora no. La acaba de dar, vamos. Sí, sí. La ha tumbado cerca. Ahora mismo. Cerca a mí me ha tumbado, ¿eh? No sé qué está haciendo ahí tan parado por el rato. No, se la van a poner en el gancho. No, se supone que vendrá con mí. El generador este. Yo tengo que intentar rescatarla, a ver si... Yo también voy. Se ha escapado, se ha escapado. Eso sí, se ha escapado. Se ha escapado. Se ha escapado. ¿Qué necesita hacer este generador que tengo aquí al lado? Yo voy a hacer el generador. Tengo un generador aquí dentro. Uff, no me han visto de impermeabilidad. No, pero, ¿qué haces? Ah, no pasa, tío. Otra vez. Se ha apagado, se ha apagado de golpe. Está al lado. ¿Estás conmigo yo en el generador? ¿A tú? No, estoy al lado de donde ha colgado al pobre amigote. Vale, vale. Yo ya veo. Está con el asesino, ¿eh? Sí. Me estoy rolando la obra. Ah, no, creo que no se muere. No, no se muere de aquí. Está esperando a que la palme. No. No va a morir. Sí, para que lo va agonchillando. No lo veo. No lo veo. Le va quitando la vida. Oye. Sí, se espera a que la palme, ¿eh? Sí, sí, sí. No se... Olvídate, olvídate, porque no nos restaramos ni queriendo. No, no, no lo deja, ¿eh? No lo deja, no lo deja. Qué asco. Está portado bien, está portado bien. No sabe mal, pero... No puedo hacer el juego de él, nada. Es que últimamente hay una esquina mirando. Uff, acaba de pasar al lado mío. El generador que hay en la casa esa. Está medio empezado, ¿eh? Vale, vale. No sé, la tengo aquí al lado, no me puedo mover. Está mirando. Está mirando. Tú entretiente. Sí, sí. Estoy en el muelle. Que yo... Yo la controla... No se mueve todavía. Ay, mierda. Tengo un cuervo en la cabeza ya. Mierda. Es el muelle. ¿Se ha movido? Sí. No lo sé, es que me tengo que mover porque si no se... Si no, no se me va el cuervo en la cabeza. No lo sé. Es el generador mientras. Si, si, yo lo hace entreteniendo, a ver. Mierda. 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 Te digo que voy para la casa. Vale, vale, sí, pasa, pasa Yo me he escondido en un armario Le perdió, le perdió Vale, pero está cerca, cuidado Si puedes volver a la casa, vente que te... No, todavía no Me he escondido en un armario Está aquí, está aquí, madre mía, la tengo encima Ya la estoy viendo, me está dando vueltas por la casa Ya, ya, ya Está ahí, ¿eh? Sí ¿No? Es que vaya Es que apareció de la fe Lo malo es que no puedes estar mucho tiempo Porque si no, se te pone un cuervo en la cabeza Sí, a mí no es posible que ayer Cuando estábamos jugando los dos solos Yo he llegado Yo hasta hace nada se me han puesto tres Es por eso lo que te dije Que si... Que si tienes la habilidad de los cuervos Lo llevo una mitad, ¿eh? De parada Vale, vale, vale Vale, vamos a acelerar esto No, Dios Tiene un gancho al lado Venga, pues vamos Llama la atención De una puerta, vale Si, suelta en el que iba ¿Está contigo? Va pa ti, va pa ti, va pa ti Se ha ido a la puerta Y me voy La puerta está aquí delante Voy a borrear todo el mapa Estoy en la casa esa Donde Vale, la puerta está abierta Vale No, no, lo he dicho Voy a guardar Vale, está aquí Está aquí en la puerta La estoy bien No, la estoy bien Estoy detrás de un murillo Escondido Hay que abrir la otra Si puede Vale, parece que se ha ido ¿Pared? ¿La escuchas? No lo has dicho No, ahora ya se ha ido Aquí no está Tengo una habilidad Tengo una habilidad de sprint cargada En algún otro momento Por usarla Ok Estoy escuchando ¿Qué tal? ¿Dónde la otra puerta? Pues no lo sé Creo que la puerta es esta Puede salir No sé A ver si A ver si se me va el cuervo ya de la cabeza Sí Intento abrir la puerta Buah, acaba de llegar a donde estoy yo Vale, porque estoy abriendo la puerta Me va por la mitad Un poco más Sigue aquí escondido Esperando que se acaba de alejar Vale, se tira, se tira, se tira No, sigue aquí, sigue aquí Vale Venga, adiós Todos a bordo Un troceo, bueno Ahí, ahí Bien, bien Buena partida Buena partida Bye